En esta tormenta hay una serie de reflexiones que son apabullantes. El 74% de los educadores creen que los recién graduados se encuentran preparados para su incorporación al mundo laboral, mientras que solo un 35% de los empleadores comparten esa visión. Y os lo dejo reflexionar. Los sueldos de los profesionales con formación STEM se sitúan en un 79% por encima de aquellos puestos no STEM en países como Estados Unidos. Aquí en España no es la misma cifra, de hecho la diferencia no es tan alta. Estamos en un veintitantos por ciento. Y esto dejarme luego que reflexione al final. Solo el 17% de las chicas eligen formación STEM. Por cierto, no matemáticas. En las facultades de matemáticas en España estamos casi al 50%. Y en cambio en las facultades de ingeniería, de tecnología de la información, estamos a un 18%. 15-18% dependiendo de la zona. Las chicas, esta Girls Who Code es un grupo que estima, es un grupo de fuerza que intenta agrupar a todas aquellas mujeres que les gusta la codificación, que les gusta el desarrollo, ¿vale? La programación. Y estima que en el 2020, solo en Estados Unidos, habrá 1,4 millones de nuevos trabajos en temas relacionados con Haití. Y las mujeres apenas cubrirán el 3% de ellos. Es decir, que siendo el lugar de más crecimiento de puestos de trabajo con mejor sueldo, resulta que las mujeres no queremos estar. Esto es para reflexionar, porque solemos ser muy pragmáticas, ¿vale? Solemos ser muy pragmáticas. Cuando he estado preparando esta charla, me he encontrado con algo, con un descubrimiento que la realidad es que no me esperaba. La verdad es que cuando yo hablo de STEM y la necesidad de crear este conocimiento de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, yo soy matemática, y entonces es como que ya lo vivo, mi experiencia me dice que este conocimiento es relevante para tu profesionalidad. No para la profesionalidad, perdón, para la evolución profesional. Es más, yo estoy muy agradecida a lo que me enseñaron en la facultad. De hecho, no soy una matemática, evidentemente, al uso. Me dedico a otras cosas y me he dedicado a la informática, con lo cual ya casi soy más ingeniera que matemática. ¿Vale? Pero siempre me he hecho esta pregunta, digo, yo lo veo obvio, pero ¿cuál es realmente el diferenciador? Y leyendo a Irving, que es un antiguo IBMer, que llevaba toda la parte de innovación en IBM en los años, durante la década de los 2000, leyéndole, descubrí esto. En los primeros años de la revolución industrial, solo el 12% de la población estaba alfabetizada, ¿vale? Sabía leer y escribir. Los niveles de alfabetización en el siglo XIX fueron creciendo en paralelo con la revolución industrial y, además, también porque las personas se fueron moviendo de las áreas rurales a las áreas industrializadas. Y en las áreas industrializadas, para encontrar mejor trabajo, pues había que saber leer y escribir. En el siglo XIX, durante la década anterior, durante el siglo anterior, la alfabetización ha ido creciendo, pasando de un 20% en 1900 a un 80% en el año 2000. Es decir, evidentemente, todos como sociedad hemos hecho nuestro trabajo, que era alfabetizar a las personas. Pero en el siglo XXI no solo tenemos el desafío de alcanzar la alfabetización total. Sumamos la tarea de afrontar e incrementar la alfabetización en las ciencias, la ingeniería, la tecnología y la matemática. Y esta era la reflexión con la que me encuentre. La mayoría de nosotros tenemos claro la diferencia que existe entre saber leer y escribir y el papel que juega un escritor y la diferencia de nivel que se necesita para ser un escritor o para ser un editor o para ser un periodista. Pero, en cambio, no tenemos muy claro cuál es la diferencia que existe entre tener una alfabetización mínima en STEM y dedicarte a ser ingeniero en esta vida. Todos estamos de acuerdo en ese nivel básico de lectura y escritura, pero no tenemos claro que un cierto nivel de conocimiento STEM es imprescindible para calificar para una serie de trabajos en la economía del conocimiento y de la información. Y esta es la reflexión. No solamente vivimos un momento disruptivo, y es un momento disruptivo de cambio que nos está llevando de la era industrializada a la era del conocimiento. Lo que necesitábamos en la era de la industrialización, y lo ha dicho José Luis, no es lo que necesitamos en la era del conocimiento. Y la necesidad tan imperiosa que estamos poniendo todos, solo por la obviedad que nos hace el día a día, los hechos que nos demuestra el día a día, están reflejados o su razón de ser, está firmemente relacionada con esta transformación. Luego, cuando penséis en las personas que estáis educando, no podemos pensar en los modelos anteriores. Tenemos que pensar en el nuevo modelo de sociedad y en el nuevo modelo económico que tenemos enfrente de nosotros. Y ese modelo que tenemos enfrente de nosotros es el de la era del conocimiento y de la información. Y es aquí porque necesitamos, y para mí es la razón base por la cual necesitamos que nuestros chicos y chicas sean capaces de entender los mínimos que se necesitan en esta nueva sociedad.